Democracia, Lázaro, porque justo te iba a poner un comentario, bueno, a ver, en las redes sociales, en YouTube, etc., hay muchos comentarios, y nosotros generalmente no borramos, por muy lamentables que sean, contra los materiales, no los borramos, excepto cuando ya son spam, que hay una persona que trata de poner 25 comentarios, digo, una persona o un robot, me da igual, porque los hay también, pero si no, dejamos muchos de ellos, además los dejamos porque son la manera de dejarse a sí mismos en la evidencia de su puñetera ignorancia. Bueno, pues hay un individuo aquí que dice en nuestro, en uno de los trabajos en los que nos mofábamos de Alex Otaola, del inglés que habla, o que no habla, y que tiene la cara dura de presentarse para la alcaldía, o un puesto en Miami-Dade, ¿no? Y dice, este, esta persona, yo no voy a votar por Otaola, parece ser que este vive en Miami, pero cuánto orgullo siento de vivir en un país, Estados Unidos, donde cualquier persona, este es el centro del mensaje, cualquier persona, con sus virtudes y defectos, cualquier persona, pueda libremente postularse, hacer campaña y que los votantes decidan si lo quiere o no. ¿Cuándo podrá ser eso posible en mi Cuba? Este comentario es profundo, es profundo, porque te demuestra a qué nivel llega la penetración cerebral, Ahí es lo que digo. De la propaganda, de la pseudo-democracia, del sistema de élites antidemocrático de Estados Unidos, en individuos como este, que dice, yo no voy a votar a Otaola, a lo mejor no me gusta que no sepa inglés, o igual porque es un homófobo, y dice, como es gay, no voy a votar a un gay, ¿no? Pero, ¿qué derecho tenemos en Estados Unidos de que cualquiera, con nuestras virtudes y defectos, podemos postularnos, podemos proponernos en igualdad de condiciones, esto es como el capitalismo y el libre mercado, en igualdad de condiciones todos podemos competir, sí, claro, pero si vas a querer hacerle competencia a la General Motors, no sé cómo decirte, no sé qué tipo de derecho de igualdad tienes en la economía con estos grandes monstruos, y si tienes algún derecho, algún tipo de igualdad de oportunidades con los que se presentan realmente a las elecciones. ¿Qué pasa, que Álex Otaola es un individuo de la calle? ¿O realmente Álex Otaola es un engendro político creado con mucho dinero y mucho poder detrás, Lázaro? No, y eso se puede hablar en otro programa, podemos hablar de eso, Álex Otaola, un doble moral, un tipo realmente absolutamente despreciable, donde tenía una posición en el pasado, un pasado reciente, y esa construcción han construido, porque bueno, intentando por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que tenga una incidencia en el sector de la cultura, poco a poco para ir penetrando, sobre todo en la cultura, que es algo importante en cualquier país, pero especialmente en Cuba, y va derivando desde una posición, bueno, no tan belicosa, cometiendo sus cositas, incluso entrevistando a personalidad de la cultura importante en el país, pero eso, viendo el éxito, digamos, entre comillas, que iba teniendo, pues lo prepara el sistema de Estados Unidos, el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia, etc., la USAID, la ANE, etc., preparan a este individuo despreciable para llevarlo a este terreno. Bueno, lo que está haciendo, lo que hacen en los últimos años, los últimos cinco, seis años, más o menos, llevarlo a este nivel, donde es un actor, y además despreciado también por otras organizaciones, otras personas, por su competencia, por la competencia, por su competencia despreciable, donde lo han sumado a la industria de odio contra Cuba, al gran negocio de la contrarrevolución, y son gente, además, que en el caso de Otahola, con una, bueno, una trayectoria realmente de doble moral, un infame, donde las mentiras que diariamente vomita son realmente espectaculares, o sea, miente, después sale retratado, y dice, mira lo que dijo, mira lo que se decía antes, mira lo que dice ahora, de una familia comunista, dice, bueno, incluso su abuela, sus abuelos paternos, su abuela era más comunista que el Fidel, lo dice él, y aparece retratado una foto con el cuadro de Fidel atrás, bueno, ha ido a Cuba, ha disfrutado, ha gozado con el concierto, por ejemplo, Jambán, pero después le dice a la, y amenaza a los artistas, a otras personas, que no vayan a Cuba, y ahora los Bambán han tenido que cancelar su concierto, porque no les han dado la visa, no le han dado la visa, y está, es decir, todo es un descaro total, entonces han hecho de la contrarrevolución una forma de vida, miserable, y andan siempre, bueno, chapoleteando en las letrinas de la contrarrevolución, que es parte de la industria, y lo utiliza Estados Unidos, esta gentuza, para esos planes de, ya no, de, planes de derrotar a la revolución cubana, y apoderarse de Cuba, así, así. Bueno, pues nos...